miren nada más qué belleza el otro día se las enseñe en blanco pero aquí está está por 60 dólares también precio original me imagino que es el mismo 188 pero vean nada más qué belleza en negro así no se le nota la mujer no digo miren qué preciosa ya no me hagan caso a mí bellísima y creo que tiene cierre en el frente también miren el puro centro ay dios mío qué belleza se están haciendo también aquí tienen esta colorífica en 60 dólares 178 era el precio original pero vean nada más con cadenitas y súper bella también con cierre en el centro la verdad que aquí siempre que entra uno podría salir con las manos llenas de tanta belleza que tiene la mochilita igual que la que les enseñé en negro el otro día por 90 dólares súper bella también sencillita pero es medianita no es tamaño grande miren aquí está la que les había enseñado el otro día que es así de 60 dólares y luego aquí está una acolchonadita de que ya no hay mochilita también ayer vine y compré una de éstas pero no era la bolsa que les había enseñado el otro día cuánto cuesta esta esta está por 50 dólares vean nada más miren esta es una dky en white como de charol en rosita y belleza de de bolsa también ahí tiene para llaverito déjenles enseño el precio déjenla colgo para enseñarles el precio 55 dólares pero vean qué belleza de bolsa se van a llevar miren mi esposo viene y me trae esta miren señales está esto está de 50 dólares saluda los amor y les hizo ojitos así para que vieron que las estaba sonriendo y con la máscara no se mira que sonríe uno pero vean bellísima también esto tiene un cierre parece como tres secciones de dos compartimentos aquí uno ahí vean preciosa la bolsa y ésta está de 50 dólares el otro día andábamos desesperadas buscando 10 y hoy está lleno de que es aquí hay una allá de que al lado miro varias ésta está en rosita también por 35 dólares cierran el centro les digo así es la ross y estas tiendas que anda buscando uno algo un día y no lo encuentra y luego de ahí se encuentra un puño de eso mismo unos días después una mochilita vamos a colgarla aquí para poder apreciar mejor vean nada más y vean el detalle que tiene ahí está bellísima por sólo 20 dólares no dice qué dice que es revivente vegana preciosa también esta mochila steam madden en negro tiene cierres tantos compartimentos vean que tiene este cierre de aquí tiene este cierre de acá tiene pues los cierres regulares de aquí un compartimento para meter su su botellita de agua o algo que quieran ahí una carterita y luego está de 35 dólares es lo que piden por ella otra cosita aquí pero ven qué bonita y se siente que está súper bien hecha y gruesa bien bien hecha está bellísima bastante espacio para esconder cosas aquí lo que les digo el otro día ninguna aquí es y aquí están ahorita de diferentes tonos que hay 35 dólares 35 dólares y me imagino que ésta también va a ser por lo mismo si 35 dólares todas de diferentes tonos como les digo entra uno aquí y es lo malo cuando viene uno por hora compra lo que hay miren creo que ahí está otra y esto es con cadenita ya se las había enseñado creo que en negro pero oh miren acá de este lado hay una kipling llegó una kipling a lo mejor me la llevo yo porque yo sé que les encanta a ustedes ese tipo de bolsa para si alguien la quiere 40 dólares por esta con su cadenita aquí en el interior de ella bellísimo cremita muy muy linda miren esta también se las enseño porque me llamó la atención en cuanto la mire miren bellísima también la bolsa tiene estas marcas de género a ver si se puede puede mirar por ahí pero la tienen por 22 dólares miren las agarraderas miren la preciosa mano del modelo trae su desta para hacer la cross party dos compartimentos precioso ahora sí vamos a mirar esta kipling vean es un mega bolsa no no tenía mucho pero mucho tiempo como saben yo trabajo para la raza y tenía muchísimo tiempo que no miraba una kipling aquí dentro de la tienda las había mirado en chile max y en otras tiendas pero no aquí esto está por 30 dólares entre su gorilita vean pero me encanta el tono así que me la llevo para si alguien le interesa esta ya saben por pieza se va súper grande ve nada más del tamaño no no y ya la traigo yo acá colgada así voy cuando voy de compras con algunas me voy colgando yo cosas porque no quiero revolverlas con las de los carritos que es de ellas así que aquí la llevo ya colgadita a ver si no salgo de la tienda caminando con ella en esta estimare también como una bolsa de día para salir por un día entero le echa todo todo lo que ocupa uno llevar esta es de 40 dólares tiene compartimento aquí vean tiene compartimento acá otro aquí y espacio para echarle hasta lo que no ocupa uno bellísima también la bolsa es como un tono de de camuflajeado no algo así acolchonadita súper bella esta marca ha dicho zoe por 20 y 30 dólares 20 y 30 dólares pero miren qué bonito me encanta el detallito ese de este lado también vamos a ver del otro lado del otro lado es regular así pero está vean el espacio que se carga bastante espacio para todo lo que tenemos que cargar en que nosotras no llevamos la mitad de la casa cuando salemos ya que está aquí también me llamó la atención no es de marca reconocidas pero es piel vegana de antilla y su adenita aquí por esta están pidiendo 28 dólares pero miren qué bonita es como un saquito con un botón aquí súper blandita así que la puede doblar uno no se maltrata muy muy preciosa la bolsita miren llegó el pan caliente recién sacadito de atrás parece que vienen sí que es le bajé una mochila al al carrito de pan caliente que les acabé de enseñar vean nada más recién sacadita del cuarto de atrás la desempacaron a penitas este es una calvin klein a estela como delgadita como de lonita aplasticada un poquito este está por 30 dólares medianita vean que bonita sencillita ligerita nada de pesada creo que les voy a enseñar esta última bolsa y nos vamos a darle la vuelta a la rosa que esta es una chame de peguer y un cafecito así esta está por 25 dólares y costaba inicial 98 es cross body pero es como un costalito verdad está preciosa, está diferente están llegando muchos estilos diferentes de Tommies la verdad en lo que les digo aquí está otro tono diferente no es azul marino, a lo mejor se mira azul marino en la pantalla pero tiene un tono diferente un poquito verdecito quiero decir como tirándole al tío por 19 dólares la colchonadita muy bonita y luego aquí miro otra ya me iba y iba pasando por aquí dije no les tengo que enseñar estas vean nada más, esta ya la habíamos mirado como en lonita pero esta no es lonita vean, pero también tiene la agarradera esta y esta está por dejen veo, está por 19 dólares también está preciosa, me encanta el color me encantan las franjitas que tiene ahí y aquí están unas grises que me encantan vean, súper suavecitas a ver, vamos a ver si podemos encontrar el precio además que aquí hay que tener cuidado porque a veces jala uno una cosa y se viene todo estas están por 16 dólares y son marca Hudson Home aquí hay unas doraditas con beige yo tengo unas así no sé si las han mirado en mi sofá pero pues ya están más viejitas pero las mías yo las acarré en oferta por 49 centavos súper caras vean estas están por 15 dólares pero como les digo yo las mías eran dos y las acarré por 49 centavos luego aquí están estas también en un color relajante precioso dos almohaditas por 16 dólares y esa de piña me encanta como para ponerla afuera en el patio vean que preciosa para una silla de patio verdad bien bonita esta está por vamos a ver 10 dólares preciosa la almohada seguimos para este lado vean cuánto colchonetas para la cama creo que les llaman colchonetas verdad miren que es esto que miro aquí es wifi smart electric throw ándale una sábana para calentarse una pero la conecta uno a su wifi y es como pues la conecta a su teléfono y ahí le pone como de calientita la quiere me imagino vean nada más súper suavecita esta la hace Eddie Bauer wow todo tiene que ver con tecnología hoy en día verdad como las pantuflitas que miramos para calentarse los pies estas son para calentarse uno todo estas me encantan me encantan porque la verdad viene la colchoneta y luego viene con sus como miren aquí sus fundas para las almohadas así que no no compro uno el paquete entero de acá sino nada más una de estas y las camas se miran bellísimas lo malo que mi esposo es bien caloriento y casi siempre que compro colchonetas se las quita terminamos nada más con la sábana la verdad no lo dejan uno andar a gusto decorar su casa bien siempre meten su cuchara ya empecé yo a hablar mal se fue ahorita fue a hacer un mandadito y dice ahorita vengo por mientras hay que hablar mal no se crean pero si es cierto si me les quita siempre las colchonetas este hombre me vine hoy a las 8 de la mañana para empezar a grabarles videos y la amiguita que voy a traer de compras ahorita a las 9 me pidió toallas de cual creen la cost y me dice ay mayita a ver si hay toallas la cost así que ojalá y que haya ay miren hay bastante en rositas les digo que se han vuelto super populares son buenísimas son de marca y por 11 dólares así que espero encontrar otros tonos para que se vaya aunque sea con una de las toallitas vean también tenemos náutica a ver las náuticas están por 8 dólares mucho más barata que la la cost y luego tenemos DKNY que es también de marca a ver déjenme a ver cuánto cuesta esta esta está por 7 dólares también mucho más barata que la la cost pero la cost se ha vuelto super popular aquí en el canal con nosotras vean náutica DKNY de todas me voy espero y les haya gustado este vídeo de un poquito de todo me voy porque la verdad me espera mi cita no me había fijado ya se me pasaron hasta 3 minutitos pero bueno las quiero mucho besitos a todas que el eterno me los bendiga adiós gracias 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 por ver el video.